Muy contenta y muy feliz, le damos gracias a Dios por estos 52 años que nos ha permitido seguir al frente trabajando como comerciantes que somos, los invitamos, tienen las fotos abiertas aquí en nuestro mercado el día de hoy como ven estamos dando pastel, a la 1 de la tarde empiezan los chinelos de 1 a 3 vienen los chinelos de Tlaxizapán, a las 4 de la tarde es el palo encebado posteriormente a la quinta de la noche vamos a tener baile con la bata rodeo y en el transcurso del internet del baile va a dar la quema de 1 a 8